Alquilar, comprar o reparar un auto elevador en mecánica porta tiene diferencias. 20 años de trayectoria, 500 metros cuadrados de infraestructura y tecnología, 20 unidades en flota de alquiler, 200 unidades vendidas, servicio oficial Clark y Geli, repuestos multimarca, equipo de traslado propio. No es solo un auto elevador, es toda la experiencia y servicio puesto a su disposición. Con nosotros, su producción no se detiene. Porta Auto Elevadores, teléfono 03564-420849, mecánicaporta.com.ar